Música Silvestre Dangón llega a Bucaramanga, este sábado 18 de abril con una única presentación en la Plaza de Toros del Señor de los Milagros, será a las 8 pm. La ciudad bonita recibe al máximo exponente de la música vallenata, con su tour Sigo Invicto, que está de gira por todo el país. Este cantante y compositor, considerado uno de los principales representantes de la nueva ola del vallenato, dará un excelente show cargado con lo mejor de su repertorio y sus canciones más famosas y representativas. Para abrir este concierto también estará el reconocido DJ Daniel Tres Palacios, un evento perfecto para los amantes del buen vallenato y por qué no, también para un poco de electrónica. Música